Ahora estamos justamente con el taller de los idiomas que estamos haciendo con los chicos de la 431. Los hemos ido a visitar nosotros con algunos de los idiomas y hoy justo vinieron ellos a visitarnos a nosotros para terminar este taller. Y sí, estamos ya en la recta final para el tercer encuentro de las colectividades, así que un poco nerviosos como todos los años. Y esperando que nos acompañe el clima, que según el pronóstico parece que sí. Y bueno, recordamos que somos la única institución en la región que tiene 5 idiomas en la misma institución. Bueno, inglés, americano, portugués, francés, alemán, italiano. Creo que no me estoy olvidando de ninguno. Siempre nos queda alguno. Pero bueno, un poco surgió de mostrarnos nosotros y como a veces nos queda chico el espacio, decidimos salir a la calle. Siempre el instituto trata de salir a las diferentes actividades, como también en este caso con la escuela. La 431 y bueno, salimos hace ya, este es el tercer año. Y bueno, la respuesta fue fabulosa. Nos acompañaron un montón de colectividades de acá de San Justo. Y la gente también, que a pesar del clima y de todos los problemas que tuvimos con el clima, el viento del primer año, la lluvia el año pasado, siempre nos acompañan y están ahí presentes, haciéndonos el aguante. Bueno, entonces recordar a la gente para cuándo está programada en la misma y dónde se va a estar llevando a cabo. Bueno, es este viernes, el 15, es feriado, así que pueden ir. A partir de las 19 horas vamos a estar por calle Cabal, frente a la plaza, más o menos frente a la Casa de la Cultura. La entrada es libre y gratuita, es para todo público. Se pueden llevar sillones, el mate. Como siempre va a haber música, va a haber espectáculos en el escenario, va a haber gastronomía para adquirir. Ahí las colectividades van a estar ofreciendo un poco lo que es la comida típica, algunas bebidas típicas también de cada país. Y bueno, un poco de todo, como todos los años. Y va a haber un stand sorpresa también que nos reservamos para el viernes para que lo vean con sus propios ojos.